¿Qué es la Universidad de Juan Bosch? 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 Escribía sobre espectáculo, el hecho también de otros que también hacían este tipo de labor, pero no concepciones de espectáculo. Hasta que cuando cae la tiranía de Trujillo, pues surge el combo de Johnny Ventura, que fue, diría yo, el primer artista que empezó a contratar un equipo para que le acompañara y le hiciera una estrategia de relaciones públicas. Ahí estuvo Jesús Torres Tejeda con Johnny Ventura, que ya falleció, escribió el libro, ¿cómo se llama? Fichero Artístico Dominicano, que fue un libro que él escribió bastante bueno sobre precisamente la vida de los artistas dominicanos. Y la estrategia de Johnny Ventura era el artista que más salía en esa época en los medios de comunicación, pegó bastante y realmente se notó la importancia de los artistas de tener a su lado a comunicadores. Ya para la época que surge Wilfrido Vargas, Wilfrido viene con una agresividad superior a la de Johnny Ventura porque se hizo acompañado de un gran equipo para poder competir en los medios de comunicación con Johnny Ventura. El equipo de Wilfrido estaba encabezado por Willy Rodríguez, hoy director de La Zeta. Ahí también estaba Domingo Bautista en ese equipo, Rafael Penamanso y José Rafael La Antigua, quien era ministro de Cultura. También estaba en el equipo que era el que coordinaba a los fans de Wilfrido Vargas en esa época. Y también José Lluberes, hoy radiodifusor de Sonido Suave, fue parte del equipo. Y Cholo Brenes. Ese equipo empezó a formar estrategias para competir. Oigan la importancia de la comunicación de los comunicadores. Empezó a competir con Johnny Ventura. Incluso con informaciones que en el 74 se dijo que ellos lanzaron la información de que en un vuelo que iba a Wilfrido, Johnny Ventura había puesto una bomba. Suspendieron ese vuelo, señores. Lo suspendieron y empezaron a revisar el avión. Incluso en el periódico El Nacional salió en portada esa información donde Wilfrido, Wilfrido, sentado al lado de Rafael Molina Morillo, explicaba que habían puesto una bomba en el avión. Y al final fue mentira. Eso simplemente fue para llamar la atención y ellos poder competir también en los medios de comunicación con Johnny Ventura. Johnny Ventura sacó un programa de televisión precisamente porque su equipo se lo recomendó Domingo con Johnny. Y el equipo de Wilfrido le recomienda a Wilfrido hacer también un programa de televisión. Wilfrido en vivo. Pero resulta que Johnny Ventura seguía siendo el artista más famoso, más pegado. No había forma de que los equipos de comunicaciones de Wilfrido lograran que Wilfrido despegara por encima de Johnny Ventura. Hasta que entonces el equipo de Wilfrido se le inventa o se le ocurre que se forme una orquesta, aparte de Wilfrido, para ponerlo a competir con Johnny, como hacía el presidente con las otras cervezas cuando venía una. Ponía otra. Bueno, pues entonces el señor Rey surgió precisamente a raíz de que Wilfrido no podía con Johnny Ventura. Vamos a tirarle a estos muchachitos adelante a Wilfrido y entonces poder ver cómo se pone a competir. Llega Fernando Villalona, compiten, pero resulta que entonces Fernando Villalona compitió no con Johnny, sino con el propio Wilfrido Vargas. Y la estrategia comunicacional a ellos no le dio resultado contra Johnny Ventura. Y ese equipo empezó a salir a los medios de comunicación para entonces seguir promoviendo a Wilfrido y no a los hijos del Rey, porque ya los hijos del Rey estaban superando lo que fue la popularidad de Wilfrido Vargas. Algo que me contaba precisamente Domingo Bautista, que era el estratega, el que llevaba los discos a las emisoras, que también estaba en el contacto con los periodistas, le decía a Wilfrido Vargas que tenía que hacer algo con los hijos del Rey porque estaba por encima de... había sobrepasado una popularidad demasiado grande. Y se da el caso que se divide entonces, le pasan a Cholo Breno, a los hijos del Rey, y Cholo Breno entonces empieza una especie de relaciones públicas ya con los hijos, fuera lo que fue ya no sin Wilfrido Vargas, a los hijos del Rey solo. De ahí, otros artistas entendían que tenían también que buscar relacionadores públicos, o por lo menos managers. Surgen los Kenton también, se buscan a Luis Medrano, surge a Ramiz Camilo, se busca a Rafi de Olio. Y de esa forma entonces, empiezan los periodistas ya en esa época, también a... Empiezan a buscar a los periodistas, porque ya las páginas de periódicos del país, los periódicos tenían ya páginas de espectáculos, y empezaron entonces a contratar, no de forma como empleados, sino asesorías a los periodistas. Había un vínculo en esa época con los artistas, de los artistas con los periodistas. Los artistas iban a todos los medios de comunicación a visitar a los periodistas. Cuando cumplían años, ahí estaban los periodistas, los artistas con los periodistas en los periódicos. Si Arami Camilo iba al Listín, pues el Zafiro iba al periódico Hoy, el otro iba al Nacional, porque también había una competencia de ese tipo de relaciones públicas, de estar en contacto con los periodistas. Y esto pues entonces, cada vez que tú tenías un vínculo con un periodista, tú tenías la oportunidad de que te dieran más un buen comentario, que te dieran una portada. Y pues el artista también se pegaba más porque salía más en los periódicos. Luego en los 90, que también surgió Pochi, Pochi también tuvo su equipo de estrategas, ¿no? Cuando surgió la división ya de Coco Band, que también tenía un grupo de periodistas a su lado, cuando se dividió y entonces le cambian las carátulas a los discos que tenía Pochi. Y entonces también se utiliza a la prensa para dar a conocer mucho más a la Coco Band, con nuevas fotografías, se llevan a los periódicos, ese tipo de cosas. Entonces, Pochi tuvo un gran boom, más fuerte que el que tuvo, en sus inicios, que dicho sea de paso, como decía Máximo Jiménez, en el 93 pudo hacer el cocotazo 93, y que fue al Centro Olímpico, y todo eso fue después de la división de Coco Band. Cuando, ustedes saben que cuando el grupo se divide ya uno piensa que, bueno, esto se va a caer porque la unión hace la fuerza, y esto no va para ningún lado ninguno de los dos. Sin embargo, los dos, Quinito y Pochi, pudieron sobrevivir, no sobrevivir, sino superar esa popularidad que habían tenido durante 1987, que fue cuando surgió Coco Band, hasta 95, 98, bien pegados todos esos grupos. En los 90, hay que destacar también que los managers, en esa época, eran quienes fugían como los relacionadores públicos, no eran periodistas, pero eran quienes tenían el vínculo con los periodistas, llevando a los artistas a los diferentes medios de comunicación. Ya en los años del 2000 en adelante, sí se empezaron a utilizar también periodistas para hacer relaciones públicas, pero a partir del 2008 ocurrió lo siguiente, llegaron las redes sociales. En lugar de enviarte un disco, como ocurría en esas ocasiones, te empezaron a enviar un tema por internet. Tú recibías ese tema, ya la artista no iba a tu escritorio a llevarte el tema, sino que te lo mandaba por correo. La nota de prensa, que antes te la llevaban también personal, te la empezaron a enviar por internet. Y ese vínculo entre periodista y artista se ha ido perdiendo, que una de las cosas que yo entiendo que se debe enfrentar, o que en el futuro debe cambiar, para que el artista también siga teniendo ese vínculo como lo tenía antes. Por ejemplo, si un artista quiere dar a conocer una información, ya lo hace por Twitter. No utiliza al periodista, envíame esa nota de prensa, promocionando ese tema, aunque todavía se hace. Pero el artista lo está haciendo más ya por Twitter. Y el vínculo, como le decía, se sigue perdiendo, porque el artista está haciendo todo desde su casa, y al parecer se le está escapando de que ese vínculo es necesario para mantener el contacto, para poder mantener también una, quizás una mayor presencia en los medios de comunicación. Y que entonces sus comentarios, o los comentarios, o lo que tú quieres decir sobre un tema, tú tengas más, una idea más elaborada que te la dé el artista, si tú lo entrevistas, no que solamente te envíen un Twitter, y que tú sepas que por ese Twitter ya el artista dijo lo que tenía que decir. Son de las cosas que yo entiendo que deben de cambiar para que el artista tenga una presencia mucho mayor en los medios de comunicación. Es cuanto a lo que quería decirles en el día de hoy, señores. Muy bien. Bueno, había pensado 10 minutos, Fauto, tomaste 9 minutos y 26 segundos. Vamos, para que ustedes vayan pensando cualquier pregunta con relación a cada uno de los exponentes, y al final, entonces hacemos una parte interactiva con relación al tema que vamos a tratar. Entonces vamos a dar paso a Julio Enrique, que también nos va a hablar un poquito, de la importancia de la radio, como todavía medio primordial, de los medios que sirven para dar a conocer y pegar un tema aquí en el país y en cualquier otro país. Adelante, Joel. Gracias, Máximo. Buenas noches. Gracias por asistir a este segundo encuentro de algo que se gestó, ¿verdad, Kelvin? Máximo, pensando precisamente en lo que está aconteciendo, que sea un espacio para poder compartir inquietudes, acontecimientos del momento. Por eso esto de la perspectiva del merengue, como bien señalaba Máximo al inicio, de ese impulso que le dio el periodista, que tengo aquí a mi lado una figura, dije que estoy al lado de dos figuras, Pochi y Fausto, el pasado martes. Bueno, la radio, la radio, la tan mencionada radio, con un tema tan neurálgico hasta cierto punto, como es la promoción, que con una intención, o como dirían los españoles, con una mala leche, se habla mucho de la payola y se culpa a la radio en su totalidad de lo que acontece con la música de distintos países. A nosotros nos pasa con el tema del merengue, pero en Colombia lo propio pasa con el vallenato o con la salsa caleña, Pochi que conoce bien ese mercado y que hace como tres años estuvimos juntos en Barranquilla y Pochi sabe lo que pasa allá con su música, o sea, con la música de los colombianos. Bien. El tema de la payola, la promoción, yo quiero apartarlo un poquito de la participación mía, porque hablamos de lo que entendemos que en lo sucesivo puede acontecer con el género nuestro, que es el merengue. La UNESCO, en el 1982, habló de la industria cultural y declaró, como industria cultural, que escuché a Pochi precisamente hablando de eso, un asunto de bienes que se producen, que se reproducen, que se conservan, que se difunden y que se hacen en base a un proceso de comercialización, apartando el asunto nacionalista de que es autóctono, de que es folclórico, para pasar a generar riquezas y generar empleo. Eso pasa con nuestra música. Y el enfoque que yo quiero darle, quiero darle a partir de esas declaraciones para que nos podamos entender. Como es un negocio y es una industria, hubo una declaración el año pasado, el 2012, de cuánto produjo la música el año pasado, a nivel mundial. Para que tengamos una idea, produjo 49.9 billones de dólares, la industria de la música, a nivel mundial. 49.9 billones de dólares. Un estudio que hizo una firma que se dedica a los riesgos de inversión, hizo una proyección del 2012 al 2017. Para el 2017 se estima que la música genere 53.3 billones de dólares, siendo la parte industrial como un crecimiento sostenido a través del tiempo de un 3% anual. Eso no lo produce ni siquiera la fábrica de automóviles en Francia, poniendo como ejemplo ese país. Y si aplatanamos el concepto de lo que produce la industria de la música, podemos irnos al Cibao. El Cibao, de una tierra querida, creo que Fausto también es cibaeño. De Cotuí, sí. Y Aguilucho. Y Aguilucho. O sea, que tiene doble mérito. Entonces, aplatanando eso de lo que produce la industria de la música. Santiago, le explicaba yo a Máximo ayer, anoche, y a un grupo de amigos ahí en Acroarte. Santiago, haciendo un top five, utilizando los cinco principales grupos típicos de Santiago, que el que más toca aquí, toca una vez al mes, produce 100 millones de pesos al año. Al año, cinco grupos. Cinco grupos. O sea, estoy hablando de Banda Real, Giovanni Polanco, Prodigio, Wilma Peña, Urbana, el nombre que ustedes quieran, los cinco principales. 100 millones de pesos al año, produciendo un beneficio directo para alrededor de 100 familias. Esos cinco grupos. Esos cinco grupos. Cada uno. Un aproximado de 20 millones. Cada uno, anual. No necesariamente tiene que ser como beneficio, pero pasan por sus manos. No, no, no. Hay formas de demostrar que se puede quedar una... Pero bien, 100 millones de pesos. Si vemos y analizamos que es un negocio que genera tanta riqueza y que hace a tanta gente rica, tenemos que pensar en la promoción. Inversión en la promoción. Y la radio, como bien señalaba Fausto con la prensa, lo propio ha pasado con la radio. La radio antes, en los tiempos de Willy Rodríguez, el Loco Loco, Rubén Camilo, Super Frank, esa gente eran artistas. En las emisoras eran artistas. Competían con los artistas. Competían con los artistas. Y la... Sí, Mereguez sin letra. Y la radio tenía una penetración tal que si decía un disquero como el de Radio Guarachita, vamos a agarrar a Leonardo Paniagua. Cada hora, un tema con Leonardo Paniagua. Él ponía en la locutora que dijera, el pedacito que me gusta es este. Y le daba para atrás y dije, usualmente era algo parecido. Le daba para atrás y lo ponía. Y eso, haciéndolo doce veces al día, Pochi, tú, igual que Máximo, que conoce bien. Eso tiene que penetrar. Tiene que llegar inmediatamente. Pero, ahora tenemos un factor adicional. Hay cinco puntos que los artistas tienen claro en la promoción, que son determinantes. Que primero la radio, la televisión, con el asunto de los audiovisuales, los videos, la prensa, la relación con la prensa, están las participaciones en vivo, que la gente lo vea, que sepa cuál es la propuesta. Y ahora se une una, que no solamente lo utilizan los artistas, sino también los propios medios de comunicación, que son la, que es la internet. A través de la internet, de los podcasts, como hablabas, de YouTube, Facebook, Twitter, ya para informaciones, se utiliza. Pero, así como se utiliza y Pochi puede a pico de botella distribuirlo sin necesidad de moverse de su oficina a nivel nacional e internacional, así, si se le ocurre a Joel Enríquez, un servidor, grabar un tema sin ninguna condición, puede utilizar los mismos medios que Pochi utiliza. Y puede ser que, que acontezca como acontezca con un palito de coco. Que, el que sabe de música entiende que son adefesos, pero le pareció interesante al público y se hizo viral y penetró más rápido que lo que lo ha hecho, que lo ha hecho muy rápido, el tema de Pochi, el nuevo a pico de botella, que es muy bueno, pero miren cómo tenemos. O sea, tenemos palito de coco en una esquina y Pochi que se metió a un estudio de grabación, hizo una inversión de tiempo y de dinero y utilizaron las mismas herramientas. Entonces, tenemos un problema que ahora el artista tiene que hacer mayores esfuerzos para que su producto pueda penetrar porque tiene como competencia cualquier cosa. Y cuando digo cualquier cosa, es cualquier cosa. Entonces, para ir aterrizando un poco, yo creo y entiendo que aparte de que el merengue como género nuestro, pero máximo como industria, lo que necesita es que Pochi haga lo que está haciendo, que Dierrera siga haciendo lo que está haciendo y cinco o seis merengueros más intensifican su trabajo y aquí no se tiene que hablar ni de falta de apoyo de la radio ni de crisis del merengue. Aquí lo que yo entiendo que se necesita es utilizar esas herramientas como herramientas, no como sustituto del trabajo. Son herramientas del trabajo, no sustituyen el trabajo que le corresponde a hacer a Pochi como artista. Es un complemento. Entonces, pero que hay que saberlo utilizar y hay que saber, señores, que hablan, la radio solamente suena reggaetón, suena dembo, solamente suena cualquier cosa, pero es que esa gente tiene un mérito y es que conquistaron su espacio. Conquistaron su espacio. Hubo un momento aquí en el 96, 97 que cuando entra con fuerza ese género urbano, CACU 94, Super Q, nosotros en Ritmo 96 que poníamos algunas canciones del rap pero precisamente en inglés y los playeros que surgieron en Puerto Rico se agenciaron en un espacio. Se agenciaron en el espacio que alguna gente no entendió en ese momento y alguien lo tenía que hacer porque la emisora no puede estar solamente con el aire. Tienen que colocar algo y cuando lleguen, cuando llega Pochi, si llega Pochi y llega uno que se llama Joel Enríquez, yo como programador o Fausto como editor de espectáculo voy a decir aquí noticia es Pochi, no un tal Joel Enríquez. Ahora, si no está Pochi y llega cualquier gente que se llame Joel Enríquez o Kelvin Megui con un tema, Fausto se va a ver compelido a tener que publicar aunque no quiera, aunque sea como palito de coco, cualquier cosa, porque tú no puedes como medio de comunicación que también ya para finalizar quiero que lo dejemos claro, la radio es un negocio donde se explota el comercio también, igual que lo hace Pochi y si a mí no me representa audiencia que mi fuerte es lo que me pagan los anunciantes porque ustedes me oyen en Super FM si yo no le doy una buena propuesta o lo que la gente anda buscando en el momento sencillamente no me oye entonces, perfecto, apoyo, apoyo, mucho apoyo y cuando tenga que pagar 500 mil pesos de gasoil cuando tengo que pagar 500 mil pesos de energía eléctrica cuando tengo una nómina de casi un millón de pesos ¿cómo yo lo resuelvo? Entonces, si lo dejamos así, a posteriori ni Joel ni Pochi porque Joel tuvo que cerrar y Pochi no tiene donde sonar. Gracias. Muy bien. Muy bien. Bueno. 9.44, Joel. A propósito... Menos o menos? Sí, menos. A propósito de la promoción para hacer un comentario antes de darle paso a Pochi Familia y que ustedes tengan una idea de cómo funcionan las multinacionales cuando van a sacar un sencillo nuevo. Marc Anthony acaba de grabar 3.0 me parece que de Sony del catálogo de Sony en la matriz que puede estar en Miami Nueva York o Estados Unidos llaman a los promotores de estos sellos discográficos de todos los países y entonces hacen una llamada en conferencia con vamos a decir América Latina como 15 países y comienzan habían mandado previamente el disco para ver qué van a escoger qué tema puede funcionar mejor de 10 temas que hay en 3.0 República Dominicana Joel Enrique ¿qué te parece? ¿qué tema no vamos? ¿le dan? escuchan Joel le dice bueno me gusta el número 3 llaman a Puerto Rico al promotor ¿qué tema te gusta? Fausto Polanco me gusta el número 4 hasta que exclusivamente hacen un recorrido por todos los que son los promotores de ese sello discográfico y buscan un consenso me imagino que a partir de la mayoría y escogen el sencillo que entiende que va a funcionar mejor para que ese disco comience muy bien en el mercado latino en este caso Mark Anthony para esa promoción hay un presupuesto como lo ha hecho para destinarlo en cada país y que ese tema además del complemento de las redes sociales y todo lo que tiene que que se puede lograr de manera gratuita a través del YouTube con el videoclip del SoundCloud que está muy ahora en boga en las redes se destina un presupuesto para que Mark Anthony con Vivir mi vida que fue el primer sencillo de este disco se promocione porque eso representa realmente el punto de partida de lanza de un artista promocionarse a través de las radios y por eso que ustedes ven que este disco ha funcionado tan bien y va a estar marcando en el día 15 aquí en el país y entonces eso va funcionando y la discográfica le van destinando presupuestos millonarios para la promoción que es lo que tiene que ver con la radio desde el punto de vista tradicional bueno vamos a como decía Fausto a escuchar a Pochi que siempre es una persona mucho más interesante de lo que ustedes piensan que no han asistido a un encuentro de esta naturaleza en el que haya participado Pochi se van a dar cuenta de lo interesante que es Pochi que nos va a hablar un poquito de lo que él entiende desde el punto de vista musical como los merengueros pueden ir dando un poquito más en torno a la música para que el merengue siga cumpliendo 159 años como acaba de cumplir el pasado día 26 bienvenido Pochi adelante bueno muchísimas gracias habíamos reservado 10 minutos pero usted siéntese la libertad de tomar su tiempo quiero aclararle a Joel que no todos somos iluchos yo soy liceista ahí está lamentablemente cuidado miren señores a mí me ha tocado una papa caliente el futuro del merengue no se hagan idea de que yo tengo una bola de cristal aquí ni voy a estar viendo el futuro vamos a hablar de lo que esta suena mejor yo creo si si esta suena mejor vamos a hablar un poco de lo que nosotros podemos entender hacia donde podemos llevar el merengue lo vamos a ver en dos vertientes el merengue hay que verlo de una vertiente artística y como dijo Joel de otra vertiente industrial como industria desde el punto de vista artístico hay algo que está preocupando a nosotros los merengueros empezando el timbre del merengue lo que nosotros escuchamos tres trompetas dos saxofones tambora guira conga piano bajo tres muchachos en el frente eso es demasiada gente para lo que está demandando hoy día el mercado de la música tanto así que antes nosotros viajábamos con la banda entera y ya es imposible ya es incosteable tú poder viajar con tanta empleomanía los tickets aéreos están cinco veces más caros que hace aproximadamente ocho años atrás las habitaciones de los hoteles esa logística que nos acompañaba nosotros hace diez años es imposible hoy viajar con tantas personas eso afecta porque cuando nosotros vamos a Europa nos preparan una banda y nunca una banda te va a sonar igual que la tuya por mejor que suene porque ya tú estás acomodado acoplado a tus músicos que con una seña saben por donde tú vas o que coro quiere entrar eso afecta inclusive la calidad del show eso es algo que preocupa ahora que es que esa sonoridad que nosotros escuchamos del merengue hoy día hay unos elementos nuevos que han llegado que es la música la digitalización musical ya hay sonidos que son muy muy peculiar para una nueva generación que está demandando un nuevo estilo de música tropical en lo cual incluyo al merengue esa sonoridad sale demasiado económica grabar ahora mismo una producción de merengue ronda solamente de estudio y grabación cerca del 1.2 millones de pesos y eso es demasiado demasiado dinero para el mercado que tiene cautivo el merengue entonces nosotros los productores los dueños del grupo no podemos con ese costo de producción más los costos promocionales más los costos de hacer la promoción no solamente en República Dominicana sino en el extranjero no da para cubrir eso el riesgo es muy alto sin embargo hay otros proyectos musicales no necesariamente de merengue que con un costo mínimo muy mínimo de un estudio casero te hacen varias producciones que le facilita el mercadeo a través de las redes sociales como tú dijiste pero eso tenemos que enfrentarlo ¿no? con varios retos tenemos eso eso es uno de los retos son varios retos que tiene la industria del merengue y el arte del merengue entonces otro es el relevo generacional que tenemos tenemos un problema con el relevo necesitamos jóvenes para que puedan llevar esa esa meta del merengue hacia el siglo XXI no es posible que los líderes de merengue de hoy de los agrupaciones pasemos todo de 45 años un género no se sostiene con con ese tipo de de personas de esa edad hay que inyectarle muchachos jóvenes porque Pochito ni Pochitín se van a identificar con una persona de 50 de 60 años no se va a identificar nunca siempre va a querer una identificación con una persona generacional a él y eso es algo que tenemos que incentivar motivar a los muchachos jóvenes a que se interesen por esta música con los colores propios de su generación eso ese color que sacaron los muchachos que le llamaron merengue de calle urbano ese color que fue producto de la de la limitación económica que grabaron en vivo los estudios de grabación y los radiodifusores lo apoyaron trajo abrieron un nicho en el mercado que se identificaron se ha detenido porque no no hicieron la evolución del paso en términos de calidad pero si fue muy 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 importante porque abrió una brecha que abarató el costo de producción de merengue y yo sé que para los planes futuros que tiene el merengue es minimizar los costos de grabación buscar una sonoridad propia con la época que estamos viviendo porque si escuchamos lo que hizo el cata con Shakira le buscaron los colores apropiados que está demandando el mercado hoy día y mire el impacto que tuvo eso con la misma temática que nosotros usamos creo que en términos de producción musical requiere de un encuentro de los productores ya tradicionales con muchachos jóvenes que sean atrevidos que sean frescos o arriesgados a hacer cosas novedosas que les sirva de inyección al género del merengue sigo diciendo otro punto muy importante que tenemos es el mercado tenemos que hacer un esfuerzo grande para seguir conquistando mercados ustedes no se imaginan lo que es el merengue en Europa eso es impresionante como los franceses los alemanes los holandeses disfrutan este género sin entender la letra sin entenderlo todos esos festivales que nosotros hemos tenido la oportunidad de ir en Holanda en España la gente vibra con esa música se identifica quiere aprender a bailar músicos de tradición como doble R que son músicos de fama mundial entran a los hoteles y agarran a los percusionistas lo graban con una cámara para aprender los toques de ese género porque se le nota le impresiona este género musical y nosotros tenemos que seguir conquistando esos mercados y esos mercados se conquistan innovando revolucionando la música para que no se quede estática porque si se hubiese quedado así todavía estuviéramos en los años de José Hito Mateo con el respeto que se me merece el maestro bueno otro punto es los patrocinadores del merengue las licoreras las telefónicas han limitado el presupuesto de promoción del merengue lo han limitado eso ha afectado mucho a la proyección futura porque al tener menos actividades menos trabajo eso limita la inversión que podamos nosotros hacer para que el merengue se siga proyectando y eso trae también de que muchos músicos tengan que irse a vivir a otros países y nos quedamos nosotros sin un personal calificado y cualificado para ejecutar y lo que se quedan entonces duplican la tarifa de su trabajo porque en el mercado hay una necesidad de músicos de músicos buenos lo que hay a veces hay músicos que tienen que tocar con dos y tres orquetas al mismo tiempo porque hay escasez de músicos la globalización del género el merengue nació en República Dominicana pero ya no es dominicano es del mundo usted no se imagina la cantidad de grupos de merengue que tiene Colombia que tú lo sabes Centroamérica toda Centroamérica tiene grupos de merengue de muy buena calidad muy buena calidad y se lo estoy diciendo ahora como músicos son músicos excelentes eso es algo nosotros siempre vivimos arropados con la sábana de que el merengue era de aquí que solamente nosotros sabíamos tocar merengue eso ya es un mito eso no es verdad nosotros vamos por ejemplo estuvimos en Salvador y yo me sorprendí que nos estaban acompañando a nosotros cuatro grupos de merengue cuatro bandas pero excelente banda y yo me quedé con la boca abierta ¿por qué? porque ya el merengue dejó de ser de que nada más nosotros Puerto Rico tiene muchísimos grupos de merengue que ustedes conocen de extrema calidad entonces tenemos ya que asentar cabeza de que tenemos un género que debemos ser muy competitivo para poder ganar mercado porque en Venezuela y usted lo sabe que hemos estado allá hay grupos de merengue muy buenos en Perú también o sea esto que sirva de que nosotros los merengueros hoy ya no podemos ver como que somos los únicos que dominamos ese género este género ya está siendo dominado en toda América entonces la proyección es de nosotros como somos los creadores de este género mantenerlo a la vanguardia inventar para que ellos sigan los pasos que nosotros estamos haciendo y nos tengan como patrón de referencia hay un punto muy importante para el futuro del merengue creo que de lo más importante y es los manejadores de las agrupaciones eso es un punto en que los manejadores que hemos tenido hasta hoy han hecho su trabajo lo han hecho pero para el merengue del siglo XXI se requiere más de lo que ellos han hecho es imposible que al día de hoy un manejador no sepa hablar inglés los manejadores si queremos proyectar el merengue hacia el futuro los manejadores tienen que dominar el inglés si dominar la tecnología es vital estoy hablando en el área de merengue es vital hoy día que un manejador domine por lo menos la base técnica de la tecnología las redes sociales el internet los emails es vital eso y todavía nosotros tenemos manejadores que no saben manejar esa plataforma no te rías que tú sabes entonces hay que dar diplomados estos sitios como Fundación Global las universidades tienen que dar diplomados del negocio de la música el music business aquí todo es empírico en esta área o sea que cuesta Coco Bain en el estadio olímpico es un número que se le ocurre al manager 20 mil dólares pero pudo ser 30 o pudo ser 10 no sabe cómo calcular lo que cuesta un grupo en determinados sitios y desde que yo empecé hasta ahora todo ha sido empírico y no es posible que un género a nivel mundial todavía se esté manejando con herramienta empírica o sea que como yo sé cuánto cuesta Coco Bain en una presentación en el Madison para eso hay que dar diplomado del negocio de la música para que los manejadores aprendan cómo se cotiza un grupo dependiendo de los sponsors que tiene dependiendo de la cantidad de personas que toma el sitio dependiendo de la fecha son muchos los parámetros que hay que tomar en cuenta para valorar cuáles son los artistas que van a estar juntos cuál es la magnitud cuánto ha vendido el artista en términos de discos cuánto fue la última vez que fue o sea todo eso hay que preparar el diplomado para los manejadores porque los manejadores aquí con el respeto que se me merecen todo incluyendo el mío si tú le dices qué cuesta un artista en ese sitio te da un precio que él supone y este negocio mueve demasiado dinero para tú estar suponiendo ¿entiendes? sigo el negocio de la música digital el futuro de nosotros los merengueros y de los otros géneros por hablando específicamente del merengue está en el negocio de la música digital y creo que el 80% de los manejadores del merengue no saben cómo hacer negocio con el mundo digital al día de hoy y tengo aquí dos personas que pueden corregirme y no quiero que se vea esto como que estoy detractando los manejadores le dije en principio que han hecho un trabajo que han llevado el merengue hasta aquí ahora se requiere para este siglo XXI más todavía de lo que ellos han hecho ¿cómo cotizar? ¿cómo llevar todo todo esos rating de la bajada de la sonada en Outtion Amazon? es un problema que tenemos nosotros aquí con el con el negocio de la música ¿por qué? porque solo es una franja muy limitada que tiene acceso a comprar música por iTunes o por Amazon porque no tiene el poder adquisitivo económico de nosotros no nos permite mantener activa la compra a través de los medios digitales pero entonces eso tiene una alternativa tu manejador tiene que estar al día para motivar y buscar elementos de cómo tú tienes que puedes tener acceso a que tus producciones estén en esos mercados entonces el conocimiento del derecho de autor y los derechos conexos los manejadores hoy día creo que ninguno saben cuánto cuesta una canción que suene en una discoteca y cuánto le deben pagar los derechos al artista intérprete o ejecutante cuánto le deben pagar al compositor no saben cómo 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 puede un manejador en este tiempo manejando un artista para esta época y los años venideros sin saber cómo va a hacer dinero de ese artista de esa interpretación lo que sabemos es vender actividades nada más y hay un mundo de negocio detrás de eso que el que tiene la responsabilidad de hacerle conciencia al artista del dinero que está produciendo es el manejador pero si él no tiene estos conocimientos no puede dar lo que no sabe y es por eso mi inquietud que para el futuro del merengue los manejadores deben tomar cursos de negocio de música por obligación para ponerse a tono con las exigencias y la demanda que está demandando este siglo bueno sobre los medios de promoción hay una situación el artista antes vivía como un anonimato no quería que supieran donde estaba siempre con un misterio hoy día ha cambiado hoy tú te tomas una foto con lo que estás comiendo una foto en toallas para entrar al baño una foto todo todo se está publicando ha cambiado ha cambiado los tiempos cambian hoy día lo que tiene que hacer un artista para promoverse corroborando como tú dices mantener al público informado de todo lo que tú estás haciendo voy en camino para Santiago una foto de la carretera y la con eso es parte de la dinámica ya llegué pa bueno si eso hay una dinámica de interacción entre artista y público como nunca había asistido antes eso es así entonces eso hay que aprovecharlo como dijo Joel el internet hay que aprovecharlo pero hay un punto importante sobre eso yo todavía creo en las relaciones primarias la tecnología muy bien como tú dijiste como herramienta pero yo creo en el touch en el hablar face to face en invitar a comer en compartir nosotros dominicanos culturalmente necesitamos ese ese roce de vernos de las expresiones si eso es muy frío no sé si es porque yo soy de otra generación yo lo uso y entiendo la importancia pero como decía Fausto y decía Joel todavía prima aquí y principalmente en la industria ese face to face y ojalá que eso no se pierda entonces si se puede recuperar todavía se ha perdido poco porque los tiempos cambian antes yo iba a la allá la niña casa donde estaba y no me encontraba un tapón terrible o sea ya el tiempo de hoy y la velocidad antes tú te iba de viaje y mandaba una carta una postal y tenía capacidad de espera hasta de un mes un mes y medio de que llegara hoy un internet es lento y tú te desesperas no resistes ¿me entiendes? entonces ha cambiado todo hay algo muy importante para el futuro del merengue creo que este tema es que quiero que hagamos conciencia a todos la política de estado el merengue y quiero que no me tomen esto como romanticismo el merengue es un ritmo patrio el ritmo patrio de nosotros tú hablaste muy bien de la industria cultural es una tesis de Joseph Knight que dice que Estados Unidos ese gran país ha penetrado más en otros países sin el uso de las armas utilizando la industria cultural ese peinado de Jennifer Armstrong las mujeres saben cambió como cuatro o cinco veces el estilo de peinarse y el corte del mundo a través de la serie Friend como a través del cine Estados Unidos ha penetrado en el mundo como a través de la música a través de los conflictos de Keller la comida ha penetrado en el mundo eso es lo que le llaman el poder blando el soft power nosotros tenemos esa riqueza tenemos un merengue rico sabroso es un ritmo fuerte alegre tenemos tenemos también un indiosincrasia muy particular en las letras que le llama la atención a todo el mundo fuera y que quiere decir esto que quiere decir tal cosa fuera porque es como gracioso la forma que nosotros hacemos la música entonces eso yo creo que requiere de una política de estado yo creo que se necesita una acción más activa del ministerio de cultura más activa es pasiva todavía creo que se requiere de la creación de escuelas de música en cada una de las ciudades eso ya no existe y eso hace que en el ritmo si tú no estudias música tú tienes inquietudes esos muchachos que te merengue de calle tienen un talento natural fuera de serie pero sin instrucción si tuvieran instrucción académica si dan 5 pudieran dar 30 y a veces somos crueles exigiéndole cosas pero que ellos no la han recibido el estado no se la ha brindado entonces se requiere más acción con esas escuelas de academia crear conservatorios de música populares para que se instrumentalicen más y eso aportaría a tener mañana un merengue de más calidad con más innovación con más visión también se requiere la participación de reactivar las patronales ya las patronales no hay grupos de merengues y usted lo sabe hermano que tocamos bastante ya no hay entonces el estado tiene que mantener vivo este género y efectivamente desapareció también tiene que haber una sinergia entre el ministerio de cultura y el ministerio de turismo no es posible que estén divorciados cada una con política diferente entonces el merengue el merengue a mi me da pena yo ver anuncios de turismo en History Channel con música de pop debajo y somos un país proporcionalmente creo que este es el único país con 10 millones de habitantes comparado con todos los países suramericanos que tenemos dos géneros merengue y bachata con una colocación y un mercadeo a nivel mundial que lo hemos hecho nosotros sin ayuda del estado nosotros como empresarios hemos cogido pagar tickets de avión hoteles con 15 músicos a darle la vuelta al mundo y subir con la bandera y tocar ese género motivar e incentivar personas de Europa para que vengan aquí incentivar esa industria del turismo para crear divisa sin embargo no hay una política de estado definida porque se ha dado de manera silvestre y eso no puede ser no puede ser otro punto es que existe en Colombia un mes del artista nacional que no vengan artistas foráneos y que se concentre la política en el arte nacional de aquí y eso es política de estado ¿cuál? el merengue como marca país eso es un valor que nosotros tenemos y no le estamos aprovechando ¿qué? un sello merengue con las figuras de merengue fuertes tradicionales y a mí me gustaría ver un sello de carta con José Hito Mateo con Johnny Ventura o Ulfrido Vargas eso es parte de nuestro patrimonio ¿qué otra política puede ser como marca país? yo he visto como se vende el ron dominicano en España ¿por qué a ese ron abajo no le ponen una tamborita? esto es merengue de la tierra del merengue venderlo como nosotros somos ¿por qué? porque no hay una política de estado dirigida a proyectar nuestro género patria y que no se sienta romántico hay ferias internacionales de vallenato el estado colombiano no hace competencia de acordeonista de vallenato y eso lo organiza la municipalidad usted lo sabe Argentina con el tango aquí no entonces tenemos ahí músicos virtuosos con el acordeón que yo creo que ningún holandés o alemán ve eso yo creo que se vuelve loco como esa gente domina en ese instrumento y aquí no se hace festival de acordeón ni de música típica ni nada de eso yo creo que también como política de estado y aquí voy a contradecir un poco a mi hermano Joel que lo quiero hay que legislar sobre una mayor difusión del merengue pero hay algo que él dijo que es importante eso es un negocio ahora que tiene que hacer el estado para motivar a esos empresarios de las radios a que difundan nuestra música bueno vamos a hacerle a la emisora que toque el 50% de la música nacional vamos a reducir el impuesto sobre la renta darle un incentivo el impuesto que pagan a Indotel vamos a rebajarle parte de ese impuesto que pagan buscar una política de estado para incentivar la música nacional las estaciones que son del estado dominicano como Dominicana FM la voz de la fuerza armada que el 50% de la música que toquen sea nacional es un proyecto o sea es que es que todo se está haciendo aquí como a lo loco en esos términos y debemos preservar esa fortaleza cultural que nosotros tenemos que es propia nuestra yo estuve tocando en Austria hace como tres años que en una universidad y cuando yo llegué a Austria vi todas esas casas como gris todo y yo decía wow con razón Beethoven salió de aquí porque yo si siento esto como triste wow no como así si porque porque desde que tú llegas aquí yo veía esa grama podadita a un mismo nivel una cosa como hecha a la perfección que te daba toda esa perfección como que tú dices wow pero y que es esto aquí aquí desde que tú te bajas de ese avión el calor que te da en la cara y un tipo brindándote un trago de ron de que tú entras ya es merengue lo que te da el cuerpo todo el ánimo no sé si me entiendes entonces la integración la integración de la sociedad al género del merengue sigo con la política de Estado todos los anuncios del Estado deberán tener una musicalización con nuestro género y aquí quiero abrir un poco ya sea de bachata o de merengue y no me digan que porque el anuncio del banco central tiene que tener cierta solemnidad no hay música de merengue solemne también es hacerlo es producirlo pero si nosotros no incentivamos lo que es nuestra riqueza otros la van a incentivar y se van a llevar eso sigo creo que aquí hace falta un clúster de merengue para el merengue para los que no entienden lo que es clúster es una cadena de producción para ser más competitivo y disminuir los costos de ello en el merengue se puede hacer un clúster ¿cómo? desde el estudio de grabación desde los músicos desde las orquestas en sentido general combinarla con el clúster turista de Santo Domingo para que también involucrar involucrarlo y que esa esa dinámica de la desde la producción el músico la orquesta y el lugar donde se toque formen parte de ese clúster porque eso dinamizaría más el género y eso y eso tiene que la asociación de meseros camareros dueños de dueños de grupos músicos arreglistas etc tienen el clúster del merengue y aquí debemos hacer un clúster del merengue y eso tiene que venir una dirección de mi hermano y amigo Andrés Vandelhor de allá de competitividad para estructurar eso y creo que los artistas dimos con este evento que ideó Fausto Polanco dimos en la diana ay gracias mi amor si lo que pasa es que yo no sudo yo voto agua de coco sigo bueno el negocio de la música hacia el futuro antes de entrar en la parte del negocio yo quiero decirle que nosotros los artistas tenemos culpa de muchas cosas y ya en esta nueva etapa en esta nueva etapa del siglo XXI debemos cumplir con una responsabilidad social que nos corresponde a nosotros 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 tenemos que estar integrados en la sociedad porque somos entes que tenemos personas que nos siguen hay una hay que sembrar flores para ayudar a la forentación y el medio ambiente los artistas tenemos que estar ahí hay que ayudar a la caminata de las mujeres con cáncer tenemos que estar ahí los artistas tenemos que cumplir con nuestra cuota social hemos estado alejados de esa responsabilidad que nos toca y más porque hemos recibido muchos de ustedes y no hemos dado en ese aspecto lo que debemos hacer como ente y como formamos parte de esta sociedad sigo aquí hay un punto muy importante en el negocio de la música las gestiones colectivas como nosotros el músico de hoy y más por mirar hacia el futuro no es el músico que nosotros heredamos de esos músicos que era Sancocho Trago de Romo y Mujeriego ya un músico hoy día tiene que dominar por lo menos cinco programas de computadora porque el músico es un tecnólogo de la música y ese músico hoy día es productor fonográfico hoy día es intérprete y recibe dinero y es compositor o sea ya no es el músico común de antes ya es un empresario entonces ese músico de hoy tiene que tener contacto con lo que está pasando con el negocio de la música a través de la telefónica a través de la televisión de cable a través de la televisión abierta tener monitoreo de cuántas veces sonó su música y para eso están las gestiones colectivas y eso hay que educarlo hay que enseñarlo hay que hacer talleres hay que hacer diplomados aquí mismo pueden hacerlo de cómo se está negociando la música hoy día que le sirva de incentivo para él seguir produciendo música para el futuro ese cliché que tenemos nosotros de ese músico mujeriego de ese combo que llega tarde eso ya eso quedó en el pasado hoy el músico o la orquesta de merengue que quiera preservarse para los próximos 25 años tiene que tener dominado lo que es la música como negocio la música como arte la música bajando los costos para poder producir porque hoy no estamos compitiendo mi competencia hoy día no es Sergio Vargas ni Eddie Herrera mi competencia es Shakira Enrique Iglesias toda esa gente porque ellos están usando la misma plataforma que yo estoy usando y con el handicap de que ellos tienen más recursos 10, un millón de veces que lo que yo puedo tener entonces yo tengo que ingeniármela para ser competitivo porque si no me sacan del negocio esa es la realidad tenemos que trabajar 20 veces más con visión con una forma con un manejo adecuado y recomendarle al Estado Dominicano que crea las políticas necesarias para que nosotros podamos seguir vivos en los próximos 25, 50 años como ritmo de merengue gracias aplausos aplausos y y Gracias por ver el video.